A ellos no les interesa tener el más mínimo pudor, a ellos les interesa hacer esta maniobra lo más asquerosa posible precisamente para tratar de generar incertidumbre, malestar, molestia y en definitiva abstención porque ese es el papel que le ha dado el diostado madurismo a sus agentes electorales, el de ser activos promotores de la abstención. Frente a esta situación nosotros decimos con absoluta claridad aquí la única respuesta real que debe dar la ciudadanía democrática frente a esto es derrotarlo con los votos.